Como veo que la gente consume mucho este medio, quiero aclarar un poco la situación. Quisiera decir antes que nada que nosotros teníamos una relación muy buena con ellos. Siempre hubo una relación de buen vecino a otro. En el momento que ellos precisaron ayuda, mi marido siempre estuvo con ellos, ayudándola a la mamá, en todo lo que se podía. Hasta una vez vino una tormenta muy fuerte, le voló el techo, y mi marido fue el único que fue a auxiliarla, a ayudarla, a desclavar las chapas que quedaban, todo para darle una mano a la señora, mientras yo vía una tormenta bárbara. Bueno, después una de las hijas se separa y se junta con este muchacho Rancini. Bueno, de ahí aparece todo el problema. Hubo altercados, todo, por el simple hecho de que yo pienso que no tiene nada raro, ni nada malo, en cuidar lo que es de uno. Si bien la vereda o la calle es pública, la vereda la arreglo yo de mi casa. Si tengo que plantar una planta, la hago yo, y no por eso voy a permitir de que los vecinos vengan y me tiren cascote, me tiren mugre, jueguen a la pelota, la pelota entra a mi casa, pudiendo romper vidrios, y miles de cosas más, ¿no es cierto? Bueno, esta señora Lopinto empezó a hablar por televisión, por radio, por todos los medios, hablo barbaridades de mi marido, de nosotros inclusive, hasta que logró que a mi marido le dieran una condena de cinco meses en Río Cuarto. Para todo esto, nosotros quedamos, nosotras tres, yo y mis dos hijas en la casa, y era una cosa que no se podía vivir. Nosotros salíamos afuera y siempre con insultos, provocaciones, riéndose. A mi hija una vez, este carrizo, la llamaba, se fue hasta la mitad de la calle, la llamaba insultándola, amenazándola de que la iba a matar, que saliera afuera. A mí también lo mismo, me provocaban durante todo el día, se reían, eran constantes las burlas que nos hacían. Hay sus, están sus exposiciones, sus respectivas denuncias hechas, ya todo perfectamente en la comisaría, ¿no es cierto? Una noche sentimos que el perro toreaba bastante, salimos afuera y encontramos como que estaban los chicos otra vez jugando en frente de casa. Entonces, ¿qué pasa? Al verlos a nosotros que salimos, esta señora Lopinto, empieza con insultos y provocaciones otra vez. No es que uno sea odioso, sino que cuida lo que es de uno, como ya te dije. Bueno, de ahí, de que la señora Lopinto está hablando e insultando a mi marido, sale por arriba de la ventana, o sea, de la casa hay una ventana donde aparece Rancini. Rancini comienza a insultarlo a mi esposo, increpándolo, que donde lo encuentre le iba a pegar, que si se las aguantaba, que se yo, y que no iba a parar hasta mandarlo nuevamente a la cárcel. Un día mi marido sale, como todas las mañanas, a llevar a la nena más chica al colegio, y lo encuentra Rancini en una esquina, haciéndole burlas en la moto, entonces lo siguió, hasta que le preguntó qué es lo que le pasaba encontrándolo en la estación de servicio. Y bueno, ahí pasó, se agarraron a las piñas, Rancini después sacó una púa, que por eso mi marido se defendió, le pegó una piña, él cayó al suelo, después mi marido vuelve al auto para volverse a casa, Rancini se levanta y empieza a arrojarle ladrillos al auto, a él, rompiéndole el parabrisas a la puerta del auto, con ladrillos que había encontrado ahí en la vereda, porque estaban arreglando la estación de servicio. Bueno, mi marido saca lo que tiene del auto en un momento de bronca, un caño, no como ellos lo especificaron, porque era como un palo de goma de camión, y se ataja con eso de Rancini, y bueno, al atajarse, le pega a Rancini en la cabeza. En eso llega la policía, todo, bueno, perfectamente. Mi marido va hacia las casas, me comenta esto a mí, y se entrega. ¿No es cierto? Perfectamente. Pero ¿qué pasa? Lo de Rancini nunca se encontró. Mi marido fue y se entregó. De ahí vino todo eso, por una pelea que ocasionaron los chicos, digamos, el mal cuidado de la familia, porque eso lo tenés que ver vos en tu casa, me parece.